...de policías. Murcho, es que yo me gasto dos segundos más, me hubieran pegado una acribillada a la verra caída, y después voy a recoger el carro, y no, rodeado de tombos. Tocó sacerme el huevón y salí por el ladito. Lo que yo le decía a Richard, ese man ahora es un duro en la fiscalía. Claro, y usted es el cari blandito de siempre. ¡Maldita sea, carajo! ¡Maldita sea! ¿Cuándo será que me alivio? A ver si no tengo que depender tanto de usted. ¿Y no es que ya estaba bien? ¿Que ya no tenía diarrea ni nada? ¿Qué carajo voy a estar bien? Si ya descubrí que no tengo ningún virus y no paludismo. ¿Qué paludismo ni qué? Apuesto que eso fue lo que encontré en internet. Paludismo, claro, seguramente lo agarré en la selva cuando estábamos huyendo. Por eso es que me siento como me siento, y usted me viene con semejante noticia que me dio cridad la suya, ¿no? Pues si está mamada de mi mediocridad, entonces ¿por qué no se va y se busca a Lavandy para que lo atienda? O para que le enseñe cómo es que se mata un tongo en medio de la fiscalía y lleno de tomo y se sabe que coma mute y Richard. Seguramente Lavandy tiene más estrategia que usted. A ver, María C. Lea este pedacito a ver si estaba leyendo bien o no. Ya le dije que no voy a leer en voz alta. ¿Cómo hago para corregirle entonces si no la oigo? Pues si lo que quiere saber es si leo pésimo en voz alta, pues claro que leo pésimo. Pero tengo una perfecta comprensión de lectura, por si no se ha dado cuenta. Ay, María, se ve en un pedacito nomás. Era este chiquito de acá a acá. ¿De dónde? Aquí, hasta acá. Buenas. Sofía, ¿qué pasó? Averiguó algo a mi mamá, ¿sabe algo? Tranquila, María Cecilia, ya entregué la foto, se la están mostrando a todas las personas a ver si alguien la reconoce, pero yo creo que las cosas van por buen camino, no se preocupe. ¿Qué hay, Luis? ¿Podemos hablar? Sí, claro. Listo, pero en privado subamos, ¿sí? Como quiera. Permiso. Siga, Sofía. Siga, siga, siéntese. Bueno, ¿cuál es el misterio, Lorenza? ¿Qué es lo que pasa? Es que quiero preguntarle algo, pero quiero que sea muy honesta conmigo. ¿Puede? Claro que puedo. ¿Qué quiere saber? Lo que yo quiero saber es exactamente usted de qué vive. ¿Cómo así que de qué vive? Sí, ¿de dónde saca la plata para todas sus cosas? De mi sueldo. Bueno, la fiscalía me paga un sueldo por hacer este trabajo, ¿por qué? ¿Pero de qué más? ¿De una herencia? ¿Alguien le ayuda? No, ojalá. No, 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 nadie me ayuda y además yo tengo que ayudar a mi mamá. ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Y usted siempre ha sido así, sola, independiente? Sí, podría decirse que sí. Ay, tan bacano. Vea, ¿y qué se siente? ¿Cómo así? Pues, no sé, lo normal, ¿no? Yo debo sentir lo mismo que siente la gente que hace lo que yo hago, trabajar. Pero es que usted es muy bonita. Si usted quisiera, no tendría por qué trabajar tanto. Usted siempre ha sido así. ¿Así cómo? Pues así de juiciosa. ¿No tienes por ahí un chimielo que le pase a alguien? Ay, Lorenza, no, no tengo. ¿Qué es lo que quieres saber exactamente? Dígame. A ver, mi vida linda, dígame qué es lo que le está pasando conmigo. En serio, es que yo estaba muy preocupada. Yo he dicho, ¿pero qué se hizo? Que no lo volví a ver por ahí, no volvió a salir. Es que ni siquiera volví a abrir ese negocio. Y yo con esas ganas de subir a preguntarle, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué fue lo que yo le hice? Hasta llegué a creer que de pronto había sido algo de nuestras famosas clasecitas. Que de pronto eso era lo que le había molestado. Dígame la verdad. ¿Critica? Dígame usted a mí la verdad. ¿A usted le parece que yo no valgo nada? ¿Que soy una cucaracha? Que soy poco baronísima. Un poco protector. Es que, pues a mí me gustaría algún día hacer lo que usted hace. Trabajar y tener un sueldo. Y vivir de mi sueldo y no depender de nadie. Pero pues yo me pongo a pensar en qué voy a trabajar, en estas alturas, qué puedo hacer. Y lo que me paguen será que sí me alcanza. ¿Usted me está hablando en serio, Lorenza? ¿Usted lo que quiere es ser independiente, autosuficiente? Sí. Este es mi sueño. Más idea. No, no, no. ¿Qué va a poder? Para nada, Lorenza, no. ¿Por qué piensa que no puede? Pues porque, pues yo no sé si usted sabe, ¿no? Pero a mí ni mi mamá no es que me haya pagado así una educación ni nada de eso. Entonces yo no sé cómo en qué podría trabajar. Pues yo quemé mi juventud al lado del que es esperando que apareciera otro man ahí que me defendiera y que me protegiera. Y mire con el que terminé casada. Uy, esa verdad, pero no se puede defender ni a sí mismo, pobrecito. Así es que yo me he puesto a pensar y, uy, a mí se me gustaría poder defenderme yo solita. Será muy tarde para mí, Sofía. ¿Usted cree que yo si algún día pueda llegar a hacer algo así? Pero claro que sí, no, señora, no es tarde, al contrario. ¿Sabe qué, Lorenza? Yo creo que la gente debería pensar como está pensando usted, tener esa posición frente a la vida, muy bien. Es más, yo no me debería meter, pero... Pero si quiere yo le ayudo. Si quiere él, le ayudo a cumplir ese sueño que tiene. ¿Le parece? ¿Qué quiere? Yo soy el papá aquí, tengo que hacerme respetar. Y todo contigo tiene que ser así. Que porque yo soy el papá, yo mando que autoritarismo, estoy cansada de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema, Vero? Pues, Lina, le estoy diciendo a mi papá que si no es capaz de aceptarme como su hija, pues entonces que se vaya de la casa. Ay, Verónica, ahora no estamos para eso. Mire, mi papá está muy enfermo. Mire, yo no me creo ese cuento de que mi papá está enfermo. Y tampoco eso que salió en el noticiero de que es una víctima y que lo engañaron. ¿Te das cuenta? Es que con ella es imposible. Víctima a mi mamá, que se lo tuvo que aguantar todos estos años. ¿Sabe a quién sí le creo? Al que es. Bueno, ya. Ya, estoy muy viejo para aguantar y respeto. Eso, vete. Ya. Listo, dale la espalda a la realidad que así se van a solucionar todas las cosas. Ese señor dijo hoy muchas cosas de ti. Me imagino que te conoce muy bien. Pero, ya no más con eso, ¿sí? Mi papá no tiene nada que ver con la muerte de mi mamá. Hoy Moreno me dijo que la habían sacado de la investigación y habían puesto a Santiago. A mí me parece muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Lina, desde que mi mamá se murió, usted está bloqueada con eso de sus intuiciones. Y yo estoy sintiendo que Santiago sí va a meterse de lleno en eso de la investigación y, pues, por fin se va a hacer justicia con eso de mi mamá. A menos de que nos llevemos una sorpresa, ¿no? ¿Por qué me mires así? Ah, ¿qué es esa falta de respeto? Te callas o aquí va a haber muerto. Eso no me cabe la menor duda. Ya, te callas. Porque le da miedo que hable. ¿Le preocupa que diga la verdad? Bueno, contesta. Es una llamada sin importancia. Sin importancia, pero está bien insistente, ¿no? ¿Quién te está llamando? ¿Por qué no quieres contestar? ¿Qué? ¿No le contesta? Vea, que ese señor no se nos las venga a tirar de esquivo porque no le conviene. Nosotros ya esperamos el duelo, el entierro, todo. Insístale que se me tiene que contestar. Miren, yo sé que hemos estado pasando por unos momentos horribles los tres y tenemos que superar esto porque no... A ver, dame, yo contaste una vez. No, no, ya te dije, es una llamada sin importancia. Sí, sin importancia, pero no nos van a dejar hablar y me parece muy importante lo que estamos hablando. Hasta de pronto va a hablar de cosas que no podemos saber nosotros. ¿Aló? Don Rogelio, ¿cómo le va? ¿Cómo siguió de su pena tan onda? Sí, señor, mejorcito, gracias. Ah, bueno, cuánto me alegra, ¿no? Porque imagínese que tengo que comentarle alguito. Por ahí estoy mirando acá los periódicos y siempre es que ha salido harta cosita suya, ¿no? Sí, eso he oído, claro, sí. Imagínese, ¿quién se iba a imaginar que usted iba a terminar siendo una persona tan importante? Bueno, ya, ¿qué se le ofrece? No, nada. Nada, simplemente quería recordarle que el trabajito que nos pidió le quedó muy bien hecho, ¿no? Entonces, nos parece que le cobramos como muy poquito. Mire, señora, a mí me da mucha pena informarle que lo que se trató, se trató y eso es. El paro no está para cucharas ahora. Ya, ya. No, pues imagínese que nosotros pensamos lo mismo. Pero viendo, pues, ahora cómo moja prensa y viendo sus noticias y toda esa vaina, pues nos dimos cuenta que usted es una persona importante y que no es tan pobre como vino a decirnos. Entonces, ¿le parece si le cobramos el doble? Bueno, primero, primero quiero decirle que no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Y segundo, que yo estoy un poco mal de salud y no quiero hablar de negocios ahora. Sí, 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 claro, muy delicada la vaina y todo, pero es que al burro no lo capan dos veces. Así que si usted no quiere problemas, lo esperamos mañana puntualito por la mañana con la platica, ¿me entiende? Sería muy jarto, don Rogelio, que tuviéramos que salir a la calle a contarle a todo el mundo el detallazo que tuvo con su señora. Déjame eso. Aló, señor, disculpe interrumpirlo a la Lina Santana, la hija de Rogelio. Necesito pedirle un gran favor. Déjame hablar. Señor, mi papá está muy delicado de salud en este momento, está bajo tratamiento médico, le recomendaron mucho reposo y mucha tranquilidad. Ustedes podrían posponer por unos días su negocio, mientras él se recupera, por favor. Señor, sí, claro, claro, yo la entiendo, pero, 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 no, y entiendo la situación de su papá y toda la cosa, pero nosotros también tenemos problemas y el mundo tiene que seguir girando, ¿no? Señor, yo no sé si usted sabe, mi papá enviuda hace muy poco y él está pasando por un mal momento. Sí, 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 claro, yo la entiendo, ¿no? No, imagínese que yo ni conocía a mi mamá, ¿cómo le parece? Pero, pues, es que, mire, de todas maneras yo no la puedo ayudar, pero hágame un favor, de por Dios, ¿sí? Dígale a su papito que lo esperamos mañana puntualito aquí en la oficina con la platica, ¿no? Y si no, pues, que con mucha pena pierde la garantía del trabajo, dígale así. Sí, no, 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 tranquila, tranquila que si cambiamos de opinión nosotros la llamamos. Bueno, fue un placer que esté muy bien, hasta luego, hasta luego. ¿De qué? De un negocio, Cristina. ¿Qué negocio? Eh, de... del terminado. No me gustó ni cinco como me habló ese tipo, estaba como amenazándome. Así de turbio será el negocio para que a usted no le hubiera gustado como le hablaron. ¿Qué te dijo el tipo así? Doctora, me dicen que la cerrajería la cierran a las seis de la tarde, que si queremos algo, pues, ellos pueden esperar un poco más de tiempo. Y me aclaran que hay servicio a domicilio por si queremos algo. ¿Y entonces qué? ¿Pedimos un servicio para la fiscalía o qué? Obvio que no. Miren, lo que tenemos que hacer es ir allá e interrogarlos. Si la chapa estaba alterada y el que contrató la instalación de la cámara es cerrajero, pues, estamos frente a un fuerte sospechoso. Sí, doctora, para mí no me parece una buena idea interrogarlo. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Tranquilo, no le da pena corregirme. Mi ego todavía no está tan inflado como el de algunas personas de esta institución. ¿Por qué lo dicen? Pues, porque si esta persona está directamente involucrada con el caso y nosotros lo interrogamos, lo vamos a poner en alerta y en peligro de fuga. Si de que no me ofendí y me puse bravo, usted tiene todas las razones muy riesgoso. Entonces, ¿qué se le ocurre? De todas maneras, tenemos que averiguar, pero tenemos que hacerlo disimuladamente. No sé. Como clientes de la cerrajería. Así podemos empezar la indagación, no sé qué les parezca. No me parece mala idea, pero se me ocurre que lo acompañe Pacheco. Así que los espero mañana bien temprano allá y por favor averigüen todo lo que puedan. Bueno, ya sé que no te gustó este tipo, pero son problemas que nos han quedado de la construcción del terminal y no he tenido tiempo de parar las bolas. Ay, Dios mío, bendito, ¿por qué me cayeron todos los problemas al tiempo? No, pues, tan víctima. ¿Por qué será que yo le caigo tan mal a esta niña? ¿Por qué me odiaré? ¿A qué le habré hecho? Cálmate. Déjala vivir su proceso. Ella está muy mal por lo que pasó con mi mamá, es lógico. Yo me voy a reposar un rato, hijo. No, un momento. Ven, siéntate un momento, sí. A ver qué quieres. ¿Para qué fue que contrataste a ese señor con el que acabo de hablar? Pues ya te dije, es un proveedor. ¿Proveedor de qué? Él fue el encargado de poner toda la cerrajería en City Express. Y ahora, como supo los problemas de la fiscalía, pues, estaba apurándose a cobrar, pero no te preocupes, que eso se va a solucionar fácil. Ay, pardo. ¿Cuánta plata le debes? Pues no sé, habría que revisar toda la procuración. Mañana pongo un tipo y arregla eso. Yo te ayudo si quieres. No, 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 de ninguna manera. Yo no quiero que ninguna de mis hijas se vea inmiscuida en esta clase de problemas que yo tengo en la oficina. ¿Pero por qué problemas? Ya sabes, tú misma lo dijiste. Esta es gente rara que quiere aprovechar la situación para cobrar sus cuentas. Pero bueno, eso todo se va a arreglar. Mi amor, yo me voy a retirar un rato a descansar. Voy a reposar un rato. Con permiso. Bueno. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Aló? Señor, le estoy llamando de parte de Rogelio Santana. ¿Usted me podría dar su dirección para ir mañana mismo a pagar las cuentas que se le deben? Sí, 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 claro. Apunte. Apunte que acá la esperamos. ¿Qué decir? Los protegidos. Ok, gracias. Doctora, me confirman que el número celular que nos dio el señor que instaló la cámara ya está intervenido. ¿El de la cerrajería? Sí, doctora. ¿Cuál otro? Perfecto. Eso nos puede ayudar para ver en qué andan esos, ¿no? Bueno, yo me voy. Así que los espero mañana muy temprano allá, ¿no? ¿Yo eres? Claro que sí. ¿Qué prefiere, doctor Pacheco? ¿Que nos veamos aquí temprano o directamente a la cerrajería? Yo, permítame un momento, yo hago un par de consultas con la doctora y ya le digo, ¿vale? Bien, lo espero afuera. Lina, estoy desesperada con mi papá. No me lo aguanto más. Ojalá se devuelva rápido para el cabo. Sí, yo sé, Vero. Pero ¿cómo lo va a echar de la casa en este momento? Él está pasando por el peor momento de su vida. Entiéndalo un poquito. ¿Y quién me entiende a mí, Lina? ¿Usted cree que es que a mí me gusta pelear? Yo odio cuando tengo que gritar así, lo que pasa es que mi papá no le ha dado una opción. Pero, ¿usted de verdad está pensando que mi papá tuvo algo que ver en la muerte de mi mamá? ¿Por qué me lo pregunta? ¿Por qué está pensando en lo mismo o por qué? No, pues se lo pregunto porque usted es muy sensata. Yo lo que pienso es que mi papá, pues, sí es un tipo muy difícil, yo sé, Vero, pero otra cosa es que sea un asesino y que de verdad esté metido en eso tan horrible que nos pasó. Y entonces, si estaba pensando en eso y está tan segura, ¿por qué llamó a ese tipo a escondidas, Lina? Yo la vi. Yo vi cuando usted habló con él y le dijo que le iba a pagar una plata que mi papá le debía. ¿De qué plata está hablando? Una cerradura que el tipo le instaló a mi papá para el proyecto de la terminal, creo. Ay, ¿y es que usted ahora es ayudante de mi papá o qué? Ay, Verónica, pues sí, si me toca. ¿Qué? ¿Qué hago? Mi papá está muy enfermo, si yo no le ayudo, ¿quién le ayuda a él? Ay, Lina, por favor, no me haga reír. O sea, yo sé que si usted le pidió la dirección a ese tipo es porque lo quiere investigar. Ese cuento de esa llamada y esos nervios de mi papá y ese tipo que apareció, pues usted está sospechando o me equivoco. Doctora, ¿a usted no le parece que está exagerando conmigo? ¿Exagerando por qué? ¿Con su actitud? ¿No será que se le está volviendo algo personal esto? Ay, Pacheco, yo solamente estoy tratando de arreglar lo que usted se arregló nada más. Pero, doctora, ¿a usted se le olvida que esta antes era mi oficina y yo sigo siendo fiscal? Bueno, estoy investigado, pero igual lo sigo siendo. Además, ¿degradarme a eso? ¿Degradar a qué? A tener que salir a trabajar a la calle con puerta, como si yo fuera un policía. Ah, se refiere a la investigación de campo. Tranquilo, yo misma lo puedo hacer, para mí no es ninguna humillación. Ese no es mi trabajo. ¿No? Yo pensé que su trabajo era resolver casos interesantes como este. Por eso lo puse a trabajar con Santiago. Entienda, doctora, que yo no soy policía. Santiago tampoco. Mire, yo pensé que usted era un hombre experimentado que podía hacer bien este trabajo, pero si se siente humillado, no hay ningún problema. Yo puedo contratar a un investigador judicial que lo haga. Pero tampoco se trata de eso, doctora. Yo solo quería que no se le olvide que yo también soy fiscal todavía. No, no se me olvida. Y estoy segura que en cuanto termine la investigación, usted retomará su cargo. Pero por ahora, Pacheco, necesito que haga bien su trabajo, ¿me entendió? Sí, señora. Pues sí se equivoca, yo no estoy sospechando absolutamente nada. ¿Y entonces para qué quiere ir allá? Pues ya le dije a ver cuánto es que mi papá está debiendo, a ver si le pueden dar una espera con esa plata. ¿Ah, sí? Porque entonces no le dijo todo eso por teléfono al señor, ¿ah? ¿No es mejor así? Mire, yo sé que usted quiere ir allá a investigarlo. Y eso quiere decir que también está dudando de mi papá. No, bueno. ¿No? Bueno, entonces llame ya al tipo y dígale que por favor le dé el plazo a mi papá. ¿Es mejor así? No, bueno, está bien, sí quiero ir allá, averiguar. ¿Se ve? Pero no estoy dudando de mi papá, es que ese tipo no me gustó. Tenía una voz rara, sentía algo malo, algo malo cuando hablé con él. ¿Algo malo de qué? Ese tipo como que quiere manipular a mi papá, quiere meterlo en problemas graves, yo necesito ir a ese sitio. Bueno, no, Lina, a mí no me parece que vaya a ese sitio, usted es que no es consciente de todo lo que nos está pasando. Oiga, mataron a mi mamá, nos mandaron un ramo a flores con una bomba, hubo una balacera en una cafetería. Bueno, yo sé, bueno, y entonces... Pero siento que tengo que ir allá, ¿qué hago? Lina, no tiene que ir allá, ¿para qué? ¿Para que todo termine mal? Mira, yo puede que no sea tan adivina como usted, pero yo sé y estoy sintiendo que eso está muy raro y va a terminar muy mal. Ya le dije que no me llamara a semejantes horas, sobre todo para un asunto tan delicado. Pero, ¿a cuáles horas? Pero si apenas estamos a mediodía, no pues tan delicado. No, pues dígame entonces, ¿a qué hora hay que llamar allá para cobrar los trabajos especiales? A ninguna hora, señor. Yo ya les parqué a ustedes por el trabajo que me hicieron. Ya no más. No, pues sí pagó, sí pagó, pero ¿cómo le parece que es que el trabajo no puso tan bien hecho y ahora es que tú, como una niña prima? Es que como hemos visto que usted está mojando tanta prensa, pues nos dimos cuenta que es un tipo muy importante y muy pudiente y como que el trabajo le salió muy barato, ¿no? Oye, hagamos una cosa, yo voy mañana y hablamos personalmente, pero no más llamadas. Y mucho menos a mi hija, ¿entendido? Como quiera. Entonces lo espero aquí mañana puntualito. Y si no, lo vuelvo a llamar. ¿Le quedó claro? Listo. Que el man pasa mañana por la mañana. ¿Y usted no le dijo que la hija también venía para acá? Ah, no, no, porque pues como el man me prohibió hablar de ella... Pues, que vengan, de pronto hasta terminamos pagándonos el doble. Cinco años de carrera de derecho, tantos esfuerzos, tanta cosa, tanta vaina, para simplemente ir a averiguarle la vida a un cerrajero, esto es increíble. Sí, cinco años de derecho, más una especialización en criminalística y escena del crimen. Tener la oportunidad de trabajar para el fiscal general y acabar como policía. No, pero es que lo mío es muy diferente porque son muchos años de experiencia laboral simplemente tirados a la basura, así nomás. Mire, Pacheco, yo creo que usted y yo tenemos dos posibilidades. O nos sentamos a llorar por todo lo que nos está pasando en la vida, o demostramos porque usted merece otra vez su cargo y yo recuperar mi vida. Por eso es que le insisto en que le hagamos caso a la doctora Ventura y hagamos lo que ella nos está pidiendo. Me imagino que en todos esos años de experiencia usted ha conocido a muchos zampones, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque yo creo que podemos inventarnos un par de personajes para ir a esa cerrajería y averiguar qué es lo que realmente está pasando. ¿Usted piensa que yo soy actor? No, hombre, yo soy fiscal de la... Yo lo sé, yo lo sé, créame. Por eso se lo estoy viendo a usted, porque yo creo que es una muy buena idea. Créame hacer algo muy inteligente para que la doctora Ventura no empiece a tratar de una forma distinta como lo ha estado haciendo últimamente. Pues, es más, es más, doctor, yo estoy completamente dispuesto a acatar todas sus órdenes, sea usted quien dirige este operativo. Pues, siendo así, no es mi campo, pero voy a ver qué se me ocurre. Y estoy seguro de que va a ser algo muy bueno. Pero una cosa, yo dirijo esto, y que mañana usted no me salga con que me cambien las reglas, ¿ok? Gracias. Lorenza, le quiero preguntar algo. Todo ese tema suyo de la autodependencia y de valerse por sí misma, ¿tiene que ver con su dignidad? ¿Cómo sí? Pues sí, porque hasta hace algún tiempo usted quería ponerse de carnada para atrapar al que es y reclamar a como diera lugar esa recompensa, y ahora la estoy viendo hablando de otra cosa. Pues sí, pero es que como ustedes no me quisieron coger la caña para hacer el video y encontrar al que es, entonces pues yo sí estoy pensando que me va a tocar es valerme por mí misma, ¿no es cierto? Y si me quedo esperando a que ustedes me ayuden, me voy a enloquecer. Ajá, o sea que usted ahora tiene otras nuevas motivaciones para esta decisión. A ver, Lorenza, yo le quiero preguntar esto también. ¿Usted sencillamente se cansó de que la mantengan los hombres o sencillamente se cansó de depender de Bernardo Puerta? Algo así. Ay, Gretica, estoy tan deprimido. Es que de verdad me siento muy poca cosa. No, 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 mi hija, yo no soporto que me hables mal de ti. No, 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 por favor, tú eres una persona llena de cualidades, eres un hombre tan valioso para todo el mundo. Pero, de verdad, Gretica, ¿usted no cree que yo hago mal siendo tan condescendiente? ¿Te refieres a que le das demasiado gusto? Sí, claro, a eso. No, no, es que si yo le digo negro, él me dice, si mi bandisita negro, que no, Bernardo, quise decirle que azul, eso sí, entonces, perdón, mi bandisita azul, azul, lo que usted diga. No, ¿qué le parece a usted eso, ah? Pues, Lorenza, a mí me parece que está bien, me parece que tiene que ver el lado positivo. Las mujeres siempre se están quejando de que los hombres no piensan en ella y Bernardo se muere por usted, eso está mal. Bueno, Sofía, le voy a explicar para que me entiendan, mire, cuando a mí me tocó casarme con Bernardo para venir a este programa de protección, lo que yo me imaginé es que si este man había traicionado y entregado a su jefe, uno de los criminales más peligrosos de este país, es porque Bernardo tenía que ser a su vez un tipo, un loco, un berraco, un mal aguerrido. Bueno, ¿y eso fue lo que a usted le gustó de él? Por favor, que si eso me gustaba, me excitaba. Lorenza, a ver, uno no puede medir cuánto vale una persona por el grado de excitación que ya no le genera, eso está mal. Ya no, yo no sé, pues obvio, pero yo pensé que al lado de esta mano yo iba a estar segura y protegida el resto de mi vida. Y pasó que cuando llegamos acá, a los pocos días fui descubriendo que el toro salvaje que yo me imaginé que debía ser, era una gallina clueca, llorona de puchero, un man frágil, sin carácter, olvídense, yo quiero salir escorriendo. Oye, Lorenza, pues, voy entendiendo. No, y eso que usted no me ha preguntado, pero le cuento que de aquello, nada de nada, desde que llegamos acá, a mí no me han ganado el pena, al contrario, me aterra, bla, y ¿sabe qué? Yo creo que eso no va a cambiar. Créeme que no tienes que cambiar absolutamente nada de ti. A las mujeres nos encantan los hombres así, detallistas, que nos den gusto, que sean tiernos. Mejor dicho, a nosotros nos gustan los hombres casi femeninos. ¿Qué? No, 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 porque, mire, si a una mujer que está acostumbrada a que la traten así mal, que la manden, que le peguen todos los días, no, es que le va a gustar a un hombre casi femenino, como dice usted, ¿no? Un momentico, misandro, por favor. A las mujeres no nos gusta que nos peguen, no. Ah, eso creía yo antes, pero, vea. Mire, lo que pasa es lo siguiente, ven, te explico. ¿Qué? Ella, pues, se tuvo que aguantar muchas cosas de ese patán, pero creo que fue por miedo, no por amor. De verdad, es más, si ella dejó a ese hombre fue porque sí vio muchas cualidades, de verdad. Se casó contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué fue que lo hizo? Por tus cualidades, por tu ternura, créeme. ¿Cuál ternura? Yo lo que sentía por él que era amor. Pues, no, ¿por qué cree que estuvimos tanto tiempo juntos, ah? Hasta me levanté las palizas. Lo que pasa es que al final, pues, ya se le fue la mano. ¿Y entonces, usted, por qué se metió con Bernardo, por favor, Lorenza? ¿Por qué sencillamente no abandonar al que es y dejar de meterse en tantos problemas? Bueno, pues, porque cuando Bernardo apareció en mi vida, yo estaba muy brava con el que eso me quería vengar. Además, yo me imaginé que tenía que parecerse a su jefe, ¿no? Un berraco, un chavo para adelante, que usara el billete y, aparte de eso, no me iba a pegar. ¿Y usted nunca le dio ningún defecto a Bernardo? O sea, después de tantas cosas buenas que le dio, ¿usted no pensó que él tendría algo malo que después la desesperara? Pues, es que nosotros salimos muy poquito tiempo antes de venirnos para acá. Ah, yo qué defecto le iba a ver, por ahí que cantaba desafinado y chistoso y ridículo, pero qué va, pues, no. Ahora lo que, no, amor, de esta es que él jura que es lo más sexy que tiene. A ver, Lorenza, yo le estoy preguntando por defectos reales, cosas de la personalidad de Bernardo que a usted de pronto después no le gustaran. Pues, no, en ese momento no le alcancé a descubrir ningún defecto. O sea, que lo único que a usted no le gusta es que canta ridículo y que dice cosas chistosas. Sí, mire, no me malinterprete, Sofía, pero a mí alquiler me gustaban muchas cosas, como las serenatas, por ejemplo. Siempre llegaban con joyas, con anillos y con un revolcón delicioso. En cambio, con Bernardo todo es tan diferente, todas sus cositas son como tan distintas. Él es como tan tierno, como tan melchudo, de puchero y todo. Es como... ... ... ... ... Gracias.